¿Qué tienen en común un LS de 1000 caballos, un 2JZ de 800, un 4G63 de 400 o un Miata con 200 caballos? Lo que tienen en común es que los turbiaron para poder llegar a esa cantidad de producción. En este video vamos a platicar de cómo turbiar cualquier vehículo. No importa si es 4, 6 o 8 cilindros, no importa si es americano o japonés. La idea es que cuando acabes de ver este video vas a conocer los conceptos básicos de qué necesitas para poder instalarle turbo a lo que sea. Entonces ahora sí, nos vamos con el número 1. Para mi gusto es el más importante y este es investigación y planeación. Sí, ya sé, suena aburrido, pero en realidad si le inviertes tiempo aquí, todos los otros puntos van a irse más fluidos, más rápidos y vas a gastar menos dinero. Así que, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero tienes que investigar tu plataforma. Tienes que saber qué motor tienes y tienes que saber qué problemas comunes tiene tu motor. Para que de esa manera tú puedas decidir si vale la pena o no invertirle dinero. La verdad, es bien fácil. Usen Google, pregúntenle a alguien que ya lo haya hecho o échenle una investigada. O sea, no van a batallar tanto. Te puedes dar cuenta de problemas, por ejemplo, este carro tiene problemas con las bielas, este carro tiene problemas con lubricación, este carro los empaques no aguantan tanta presión. Y ya de ahí tú te vas a dar una idea si acaso necesitas mejorar algo más. Y la otra parte muy importante es la planeación. Aquí sí es donde te vas a poner primero a ver el presupuesto, a ver si te alcanza a hacerlo. Y aquí es donde hay que ver todas las partes, que ahorita vamos a ir al tema de qué partes vas a necesitar. Pero hay que buscarlas, encontrarlas y ver si las tienes disponibles. Hay algunas ocasiones que puedes conseguir partes de jonque usadas o incluso hacer tú ahí tus propios kits hechizos. No hay problema. Pero hay otras veces que vas a tener que comprar piezas de aftermarket que pueden costar mucho y pueden tardarse en llegar. Entonces nada más toma bien en cuenta eso y haz la planeación. Y otra cosa muy importante de la planeación es si tú vas a hacer el trabajo, tienes que saber lo que vas a hacer. O si vas a pagar, pues ir planeando también esos costos. Número 2. Diagnosticar tu motor. Esto es bien importante porque una vez que ya viste si tu motor tiene algún problema en específico o no y ya decidiste que sí le vas a meter el turbo, lo tienes que diagnosticar. Tienes que ver que sea un motor que está relativamente sano, que no está cansado y principalmente que el desgaste que tenga sea aceptable y que vaya a soportar lo que le vas a hacer. En caso de que aquí salga algo mal, pues vas a tener que pensar en un paso extra que sería primero reparar la base y luego ya la empiezas a modificar. ¿Cuáles son los diagnósticos más básicos? Los que ya sabemos. No quieres que tu motor esté tirando aceite. No quieres que tu motor tenga partes rotas, quebradas o con mucho desgaste. Y lo más importante, quieres que tu motor tenga buena compresión. Puedes hacer un test de compresión. Ya sea que vas a algún taller y les pides que hagan el test por ti o te compras la herramienta. Ya no son tan caras como antes, las puedes conseguir relativamente fácil y con herramientas básicas tú mismo puedes hacer el test de compresión. Aquí lo que buscas no es un número específico porque varía dependiendo de qué motor a qué motor. Aquí lo que buscas es que generalmente todos los motores de gasolina tienen arriba de 100 libras de presión y lo que quieres es que no haya más de 10% de diferencia entre uno y otro. Una vez que ya tienes el diagnóstico listo, ahora sí, nos vamos a los trancazos. ¿Qué es el número 3? Todas las partes que tienen que ver con instalarle el turbo a un motor. Número 1 y el más lógico, necesitas un turbo. Ya les dije, ya te checaste tú, ya investigaste, ya sabes qué turbo funciona para tu plataforma. Entonces hay que conseguir el turbo ya sea de un yonke o comprarlo. Junto con el turbo necesitas el múltiple de escape. Si eres 4 cilindros o 6 cilindros en línea necesitas un múltiple de escape. Si eres 8 cilindros o 6 cilindros en B necesitas dos múltiples de escape. Y lo principal de los múltiples es que muevan todo el gas del motor hacia el turbo. Si son dos turbos, pues también necesitas, dependiendo de cómo hiciste tu investigación y cómo planeaste y diseñaste tu sistema, necesitas checar eso. La regla básica de los múltiples es que los de vaciado son más baratos, pero no se ven tan bonitos y no tienen tan buenos flujos. Pero sí funcionan. Y los tubulares, que son muy parecidos a los headers, estos múltiples son más caros, mucho más estéticos, tienen mejores flujos, pero aquí es el tema que no son tan aguantadores. O más bien, si compras uno que no es tan buena la calidad, puedes tener problemas con las soldaduras. Así que si vas a comprar un múltiple de admisión tubular, pues hay que sacar la carterota y invertirle a uno de prestigio. Seguimos con el escape, el downpipe. El downpipe, pues no es nada romántico. Es la parte de donde está el turbo y saca los gases de escape ya después de todo el sistema y este es el inicio de tu sistema de escape. No necesitas muchas cosas, puede ser cualquier tipo de tubo de escape. Puedes comprar unos muy bonitos de acero inoxidable, etcétera, etcétera. Puedes simplemente hacerle un agujero al cofre y ponerle un pedazo de tubo. ¿Qué tip? Tiene que ser alrededor de 10 a 15 pulgadas de largo como mínimo. No puedes estar ahí nomás saliendo del turbo. O la otra, puedes ir a un taller de mofles y que te fabriquen algo, no hay problema. Pero sí es muy importante ese tip que les di. La siguiente es el wastegate. El wastegate es la válvula que hace que cuando el turbo está en cierta presión, empiece a liberar gases de escape. Esto para no meter presión excesiva y que te pueda generar un problema en el motor. Igual, la wastegate es muy importante que la hagas dentro de la planeación. ¿Por qué? Porque hay turbos que ya la tienen incluida dentro de la carcasa del turbo. Y también porque la wastegate tiene que estar a medida de tu turbo. Si pones una muy pequeña, no vas a fluir suficientes escapes saliendo y lo cual va a seguir generando presión. Y si pones una muy grande, pues nunca la vas a alcanzar a abrir. Seguimos con la admisión. Y esta es intercooler y la tubería. Entonces ya tenemos toda la parte de escape, todo el lado caliente del turbo, así se dice. Del lado frío del turbo es donde viene lo bueno. Vamos a tener que sacar toda la tubería, de preferencia un sistema de intercooler. Igual esto tiene que ver con tu planeación, qué tipo de sistema estás usando. O incluso si no estás usando un intercooler, pues ahí te lo brincas. Pero va a ser difícil. Eso sería nada más en motores de muy, muy alto rendimiento. Y aquí lo que quieres es lo mismo. Vas a comprar un intercooler que está específico o vas a comprar un universal y lo vas a adaptar. El tema es hacer toda la tubería lo más eficiente que se pueda para que tu motor y tu turbo no tengan tanto lag. La siguiente, y aquí voy a juntar dos, es primero el filtro de aire. ¿Qué? Que igual puedes no usarlo, generalmente va despuesito del turbo. Aquí igual te puede ayudar sacarlo un poquito para que agarre aire más frío, pero si tienes un buen intercooler, pues igual y nada más poner el puro filtro ahí funciona. Y la siguiente es el múltiple de admisión. Este, lo más importante, es que dentro de tu planeación y tu investigación, tu múltiple tenga la capacidad de soportar las presiones a las que lo vas a exigir. Generalmente los múltiples originales aguantan, aunque los múltiples de aftermarket tienen mejores flujos. Pero bueno, eso ya depende de cada situación. Siguiendo con el lado frío del turbo, nos vamos al blow-off valve. El blow-off valve o la válvula de alivio, es una válvula que lo que hace es cuando tú dejas de acelerar y el turbo todavía tiene algo de presión ingresando al múltiple, lo que hace es que se abre una válvula a la atmósfera y deja que toda esa presión se escape. Es importante que la válvula esté calculada a la medida de tu turbo y de tu motor, porque si pones una válvula muy chica, no va a alcanzar a escapar la presión y vas a seguir metiendo aire presurizado y esto te puede generar un problema. Lubricación. Para mi gusto, es lo más importante cuando haces un autoturbo. La lubricación es muy importante porque el turbo es una pieza que gira muy, muy rápido y necesitas que tenga buena lubricación para que no tenga desgaste excesivo. Lo que necesitas hacer es, primero, planear bien tu sistema. Segundo, poner buenos componentes, poner buenas mangueras. Escoger bien los puntos de donde tomas y tiras el aceite. Y aquí les va un tip. Cuando tú tomas el aceite, lo debes de tomar de una línea de presión. Pero cuando tú sacas el aceite, no lo metes a una línea que sigue con presión. Lo debes de meter de preferencia directo al cárter o algún punto donde vaya directo a que la bomba lo vuelva a tomar. Y aquí es donde seguimos con el tema de la investigación, que puede ser que también te sirva utilizar un enfriamiento de aceite. Aquí esto es para darle un poco más de vida tanto al aceite, porque con el turbo y las temperaturas extras tiende a degradarse más rápido. Y aparte, darle más vida al turbo porque vas a estar manejando mejores aceites. Vamos con el combustible. El combustible es muy importante porque el tema principal de un turbo es meter más aire a tu motor. Y si quieres más aire a tu motor, es porque vas a meter más combustible y vas a generar una explosión más violenta. De esa manera se genera más poder. Entonces va casado 100% el agregar un turbo con el mejorar tu sistema de combustible. Hay veces que si estás usando bajas libras, tu misma bomba puede funcionar. Pero hay veces que tienes que poner ya sea una bomba de más flujo o incluso hasta dos bombas para que puedan alimentar el gasto de tu motor. Otra cosa bien importante son los inyectores. Los inyectores están limitados por la capacidad que tienen de fluir. Entonces si tú tienes unos inyectores pequeños, no importa que tu bomba y tus mangueras y tu regulador de presión ya estén mejorados, tu inyector no va a alcanzar a inyectar la gasolina. Entonces aquí es igual la planeación, vas a saber qué inyector necesitas y vas a instalar el inyector correcto para que te dé el gasto necesario de tu motor. La siguiente, gauges o marcadores. Estos son muy importantes porque tú necesitas una manera de estar viendo lo que está pasando dentro de tu motor. Necesitas saber si tienes mucha presión, esto te sirve un boost gauge. Necesitas saber si tienes suficiente combustible, esto lo logras con un white band y necesitas saber cuál es la temperatura de tu aceite. Este es un tema más que nada para estar consciente de que tu motor está trabajando de una forma segura, pero pues sí son importantes porque si tienes algo que no estás midiendo o si te sales de los parámetros de trabajo, te puede causar un problema muy, muy grande. Y la última, los controladores o los ECU o las computadoras. Aquí igual, si estamos utilizando Fuel Injection, necesitas una computadora que tenga la capacidad de trabajar con el boost. ¿Por qué? Porque todo va a ser diferente. Vas a manejar diferente eficiencia volumétrica. Posiblemente ya eliminaste el MAF porque no va a haber un MAF que te dé la capacidad de lectura de un motor turbo. Y la otra es necesitas también manejar otras señales en el MAF. Entonces, si tu sistema de computadora puede tunearse de la manera en que funcione, pues está bien. Si no, igual y vas a necesitar que conseguir un stand-alone o algo diferente. Y bueno, ya acabando las partes, sigue el número 4, que es ¿Quién lo va a hacer? Este está súper cortito. Es básicamente, si lo vas a hacer tú, tienes que estar seguro de saber que tengas la capacidad, las habilidades, las herramientas y el lugar. Si lo va a hacer alguien más, pues tienes que investigarlo bien para que sea alguien que sea de confianza, que tenga buenas referencias y que no te vaya a quedar mal. Y lo principal, que te alcance. Porque hay muchas veces que llegas, metes el carro al taller y a medio proyecto se te acabó la lana y el taller lo arrumba y no le avanza. Y también, que tenga capacidad de tunear. Que sea un buen tuner. De preferencia y lo más ideal es tunear en dinamómetro, pero pues no hay muchos disponibles. Entonces, si no puedes tunear en dinamómetro, pues un buen tuner de calle. Porque es bien, bien importante que el carro esté bien tuneado. Si tu carro no está bien tuneado, te puede causar una falla catastrófica y echar a perder toda la inversión que ya tienes. Y número 5 y el último. Los upgrades o las mejoras después de instalar el turbo. ¿Qué quiere decir? Pues bien fácil. Ya tienes tu motorzote, ya tienes tu turbote, ya estás produciendo 50% o 100% más de lo que producía tu motor antes. ¿Van a aguantar tus llantas? ¿Vas a tener suficiente tracción? Bueno, tienes capacidad de frenado, tu transmisión aguanta, tu diferencial aguanta. Ese es el tema real. Tienes que ser bien sincero de para qué vas a usar tu carro y qué tanto lo vas a usar. Y tienes que pensar que el tema del turbo ya acabaste, pero el proyecto sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!